En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero. Universidad de Morelia. Ante la pronunciada baja de temperatura en época invernal, sí se ha registrado un aumento de enfermedades respiratorias en el estado, pero no en niveles epidémicos, reconoció el secretario de Salud de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez. Sí han aumentado, pero no a niveles epidémicos. Podemos hablar de una emergencia, estamos viendo un aumento en la incidencia de infecciones respiratorias altas, pero no a niveles de una emergencia. Además de brigadas de vacunación contra la influenza en las zonas serranas del estado, se invita a la población a que acuda a los centros de salud a inocularse. La intención es vacunar a un millón de michoacanos, ya se vacunaron los grupos especialmente vulnerables, ahora estamos haciendo la invitación para que la población en general acuda a vacunarse. Todavía es tiempo, hay suficiente vacuna. El exhorto a la población sigue siendo la de abrigarse y consumir alimentos ricos en vitaminas A, C y D. Invitar a la población a protegerse, a llevar una dieta rica en vitaminas A, C y D, protegerse, lavarse las manos con frecuencia, evitar aglomeraciones, cubrirse la boca, el estornudario, toser y abrigarse bien en esta temporada de frío. Cabe resaltar que no se han registrado nuevos casos de influenza en el estado y hasta el momento se han aplicado 600.000 del millón de vacunas que se espera aplicar en Michoacán. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.